No me entiendes tú, no es que así yo por qué No me entiendes tú, no es que así yo por qué No me entiendes tú, no es que así yo por qué No me entiendes tú, no es que así yo por qué No me entiendes tú, no es que así yo por qué No me entiendes tú, no es que así yo por qué Yo estoy en la región perdida Yo estoy en la región perdida Junto a mi pecho Hallará el sonido en donde pueda la estación pasar También yo estoy en la región perdida Oh cielo santo, adiós, adiós ¡Adiós, Juan Gabriel! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!